Bueno chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo grabar audio en tu moto G35. Primero vamos a buscar aquí la aplicación que se llama grabadora de audio, la abrimos. La primera vez que la abras le das en permitir, permitir, permitir para iniciar una grabación. Le damos al botón rojo, empezar a grabar, para pausar la grabación le damos aquí, vale. Y ahora para finalizar le damos al botón de la derecha. Se va a guardar nuestra grabación. Cuando no se está grabando nada para poder acceder a nuestras grabaciones, le damos un clic a este botón de la derecha y aquí las tenemos todas. Podemos mantener presionado el dedo en la primera, seleccionar unas cuantas y borrarlas en la papelera, vale. Podemos reproducir la grabación, el audio dándole clic en play y ya estaría chicos. Este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.